Hey, ya contaron esa historia No Pero nunca había visto por ahí la mamá Güey, en todo lo que llevo viviendo aquí Yo creo que ha sido la vez que más me cagué de risa Ahí les va, ahí les va Ya güey, deja de contarles, sí está cagado, está cagado Es que han de cuenta Que el Uriel, el Pupulo y yo nos pusimos de acuerdo Para que cada quien comprara algo para la casa Yo por ejemplo compro un microondas El Pupulo compró una como mesita plegable con unas sillas Y el Uriel como fue el último Le dijimos que estaría bien que compara algo para hacer ejercicio Como unas mancuernas o algo así, ¿no? Entonces pues ya Pasó el rato Y pues tardaron un putero en llegar sus cosas que había pedido Y en eso ya... Ah, él me mandó un link de que iba a pedir unas pesas Es que estaba en inglés Pero algo así decía de que eran unas pesas con agua O para el agua O no sé de qué decían exactamente Y yo le dije Ey Uriel, pero es que esas pesas Son como para... Como para la alberca O sea, como para que te metes en una alberca Y haces peso en una alberca Y entonces nadas como más... Como más pesado Y todavía me pendejaste de No, pendejo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Son unas que les echas agua adentro Y ya por eso ya están pesadas Y yo dije No, güey, pues es que ahí dice que la alberca y no sé qué Y este güey... Nah, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Entonces Este... Pues ya... Pasó un tiempo Pasó un rato Yo estaba en stream Y cuando voy a acabar el stream Luego, luego está el pueblo esperándome afuera Y me dice Ey, mira lo que pide el Uriel Y güey, eran unos pinches flotas Bueno, o sea, si eran como unas pesas para la alberca Pero... ¿Han visto ese material como de los flotadores? O como de los espaguetis para flotar? Eran de ese material y pues obviamente no pesaban nada Porque pues para que pesen... Son como de espuma pues Ajá, son como de espuma Para que pesen pues tienes que estar abajo del agua O en una alberca o algo así No sé, pero no se rían No se rían Y... Y vi la pesa y me empecé a cagar de risa Pero mal pedo Entré a su cuarto en la tarde Y vi una de ellas en la cama Y dije ¿Qué es esto? Y él dijo No, 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 no ¡Hijo de miedo! Dije ¿Qué p*** son las pesas, verdad? No, bueno, pero ya, ya Cambiemos de tema